Agradecido a nosotros como comunidades, como comunarios de las cinco comunidades, de que este proyecto por fin se va a dar, bueno hoy se está firmando el convenio para ya su estudio, entonces que nos cabe a nosotros agradecerle al alcalde, o sea su equipo técnico que tiene, entonces la verdad es que nosotros muy contentos. Y se hace realidad una petición de nosotros, el estudio a diseño final del drenaje pluvial, agradecerle al alcalde, en serio e infinitamente, de toda la comunidad La Grampa. Gracias al alcalde más bien por darnos la oportunidad que como asociación de municipios y el gobierno municipal, aún hemos esfuerzos para poder elaborar este proyecto que es de gran importancia para estas cinco comunidades. Se tiene que hacer un estudio, más o menos de 25 kilómetros todo el estudio, entonces es hartísimo el trabajo que hay que hacer, pero con eso también vamos a poder cubrir las necesidades que tienen las comunidades. Hemos venido con la EMT, le hemos venido a firmar el convenio aquí delante de las autoridades para que ellos también se sientan contentos, se sientan seguros que se va a llevar adelante este estudio. El alcalde ya lo ha firmado, ya lo ha aprobado el alcalde, lo ha aprobado el consejo, así que ya tenemos vía libre para poder llevar adelante este estudio. Hoy ha venido la EMT con su empresa ya, para cual se va a hacer cargo de llevar adelante este estudio. De aquí ojalá en unos 100 días ya lo podamos tener hecho realidad este estudio y poder ya presentárselos a las cinco comunidades para que ellos puedan también hacer las gestiones para que se pueda llevar adelante este proyecto.